Música Tranquilo, despacito, voy subiendo a mi vino No llevamos prisa, el que visualiza es lo más que realiza Estoy dando con que te hablara Respejimos con si me abriendo Como hoy que siento Y es todo el tromiento Si tuve el tromiento no fue suficiente para detenerme, no No le daré el gusto de verme mal Aquí hay con queso, panas, enchiladas Pa' poderme levantar Si no, el que no me crea me puede jalar El que busca, encuentra y se van a topar Y poco a poco, se anda lejos Música Música Música